¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a esta última edición de los deportes de la semana. Vamos a concluir la semana hablando de baloncesto con otra incorporación muy interesante para quienes le conocen. Se trata de Melwin Pantzar, un joven talento sueco que viene para reforzar la posición de base de cara a la próxima temporada. Joven base internacional con Suecia, con pasado en las categorías inferiales del Real Madrid. Allí es nada y procedente de Mónaco. Está, como digo, considerado una de las mayores promesas del baloncesto europeo. Ya sabe lo que es jugar la CB, la Euroliga e incluso la Euro Cup. Viene para reforzar el equipo de Hugo López de cara a la próxima temporada. Ha llegado a un acuerdo con el Carramimbre para jugar aquí en la 2021. 21, como digo, y según le conocen, pues quienes le conocen es un base que ha brillado en todas sus etapas de formación y se ha convertido en un especialista defensivo, pero con mucha capacidad también para dirigir el juego a pesar de su juventud. En el conjunto blanco, que es donde más ha crecido, llegó a notar 11 puntos, 3 rebotes, 2 asistencia y 12 de valoración como media y en su etapa. Así pues, un refuerzo más para la plantilla del Carramimbre, que poco a poco va poniendo solución a las numerosas bajas que se han producido en las últimas horas con las salidas de jugadores importantes en el esquema de Hugo López esta última temporada. Hablamos de más jugadores, de más nombres propios, de más posibles salidas en este caso, pero nos venimos hasta el Real Valladolid porque en las últimas horas también hemos conocido que estamos a las puertas de saber, de forma ya oficial, que Mohamed Salisu va a fichar para las próximas cuatro temporadas por el Southampton. El último medio, un medio gané, se lo están viendo, pues hacía eco en el día de ayer, de que el jugador habría pasado ya el reconocimiento médico aquí en Valladolid el pasado miércoles, por lo tanto, en esa disputa entre el Southampton y el Rennes, al final el equipo de la Premier, pues se ha llevado el gato al agua, habría puesto esos 12 kilos íntegros de su cláusula y le ofrece, según estas informaciones, un buen contrato que superaría el millón de euros anuales, una ficha interesante para el central de cara a las próximas cuatro temporadas, que es como digo lo que firmaría Salisu con el Southampton. Nosotros lo hemos intentado comprobar preguntando al club y lógicamente también afirman que está cerca de producirse esa salida. Y más despedidas, de esta forma ya sí que oficial, Enes Unal ayer se despidió de la afición blanquivioleta, lo están viendo utilizando las redes sociales, lo hizo a través de Twitter, quiso agradecer a todos sus compañeros, a la afición, a quienes incluso, dijo el turco, le han criticado para crecer durante estas dos temporadas, a todos ha agradecido, pues el cariño que ha recibido durante estos dos últimos años en Valladolid, Valladolid no ha sido un gran goleador, pero sin duda nadie le puede criticar ni juzgar el gran trabajo y compromiso, sobre todo en esta última temporada tan complicada con el Real Valladolid, hombre importante también el año pasado para lograr ese ascenso, o sea, perdón, esa permanencia en la primera temporada en Valladolid. ¿Veremos dónde está su futuro? Parece que no en Valladolid, veremos si está en Getafe. Hay informaciones que apuntan a que el turco recalaría en el conjunto madrileño en las próximas semanas. Y de lo que estamos pendientes aquí en Valladolid también es de la campaña de abonados de los equipos, de las diferentes entidades para la próxima temporada, pendientes nosotros y pendientes ellos, porque lógicamente toda esta crisis del coronavirus, los constantes rebrotes y las imposiciones sanitarias, van a forzar también muchas condiciones y condicionantes de cara a una campaña de abonados en todos los clubes que se avecina muy diferente a lo habitual. Preocupación generalizada entre los clubes de la ciudad por las campañas de abonados de cara a la próxima temporada. En el aire, sacar adelante los abonos para la 2021 inmersos en un verano, donde la principal incertidumbre está en saber si con el inicio de los cursos deportivos se va a permitir o no la entrada de público en los recintos. Para el Real Valladolid ahora mismo, de hecho, esa es una de las cuestiones más importantes de solucionar en el ámbito social. Incertidumbre existe en todo el fútbol, en todo el deporte. No sé yo si vamos a poder disponer de los estadios para nuestros aficionados tan pronto como en el reinicio de la competición. Ojalá sea que sí. Nosotros tenemos varios escenarios contemplados y vamos a ver cómo evoluciona la situación para adoptar cada uno de ellos. Pero aún más complicada es la situación para el resto de clubes de élite de la ciudad. Las campañas de abonados en muchos casos alcanza incluso el 40% de sus ingresos. No sabemos a día de hoy, en septiembre, cuánto público podrá haber en cada uno de los pabellones. Hay gente, es verdad, que se está esperando hasta ver qué pasa, pero bueno, nosotros lo tenemos lanzado. Por eso el mensaje del concejal de deportes ahora más que nunca se centra en pedir el apoyo de la ciudad. Que justamente ahora estén arropando a estos clubes que yo creo que son referencia de muy buen trabajo en la ciudad. Por tanto, animaría a cada aficionado, a cada socio que siga sacando su carnet en la medida de las posibilidades, evidentemente, pero los quiero animar a ello. Los clubes de fútbol, balomano, baloncesto, hockey o rugby están a la espera de decisiones sanitarias para poder presentar sus respectivas campañas. Más consecuencias que está dejando esta crisis de la COVID. Ayer les contábamos ya de forma oficial suspendido o aplazado, mejor dicho, el torneo World Padel Tour aquí en Valladolid. Es una de las sedes que se caen de este calendario para la organización. Lógicamente, hoy hemos ido en busca de las reacciones dentro del mundo del pádel. Estas imágenes no se repetirán este año. Uno de los buques insignia del World Padel Tour, Valladolid y su plaza mayor, se caían ayer del calendario de forma definitiva. Los constantes cambios en las normativas para este tipo de eventos han hecho que la organización tuviera que tomar esta dolorosa decisión. Teníamos adaptado el proyecto, lo hemos ido adaptando en estos meses hasta 6-7 veces, incluyendo todas las particularidades de la norma, con el aforo, con la distancia. En Valladolid son numerosos los profesionales que viven y entrenan y que son habituales en los cuadros del circuito internacional. No poder estar jugando apenas y que ahora se caiga el máster pucelano es un auténtico mazazo. Creo que Valladolid es uno de los torneos que más le gustan a casi todos los jugadores, por el entorno, la plaza mayor y sobre todo por la noche es impresionante. Y bueno, creo que es un palo para todos porque yo creo que es uno de los torneos más queridos del circuito. A pesar de las suspensiones, no se para en el día. No se compite, pero se sigue entrenando. Nosotros al final que haya torneos que aunque después se suspenden, nos hacen prepararnos igual. Entonces, aunque sean malas noticias que se suspendan, pero nos hacen estar motivados para prepararnos para esos momentos. El pádel, uno de los deportes más practicados de España, fue uno de los últimos en incorporarse a la nueva normalidad, aunque el aficionado ha vuelto con ganas. Bueno, realmente hemos estado tres meses cerrados. Evidentemente el coste económico ha sido enorme, muy grande. Hemos aguantado, creo que todos hemos hecho un esfuerzo gigantesco por aguantar estos tres meses. Este año, yo creo que ni en agosto va a bajar, la gente tiene muchísimas ganas. Luego también se junta que hay mucha gente que no se verá de vacaciones, por lo tanto, todos esos tres meses que hemos estado aquí encerrados, allí encerrados en casa, están aquí encerrados. Este año no, pero ya ha comenzado la cuenta atrás para la edición de 2021. Otro evento deportivo suspendido, aplazado, este triatlón Ciudad de Valladolid, programado para el 2 de agosto. El club organizador, el club deportivo triatlón Pisuerga, mantuvo ayer una reunión con el ayuntamiento y ambas partes decidieron ante esta situación de incertidumbre constante por la enfermedad de la COVID, pues anular o cancelar este evento, que como digo, se iba a celebrar el 2 de agosto. El descuento queda aplazado, por lo tanto, para el próximo año, pendiente de fecha definitiva. Todos los triatletas van a tener reembolso íntegro de la inscripción. Además, los deportistas inscritos en esta edición de 2020 podrán disfrutar de un descuento en la próxima edición, la de 2021, pues como agradecimiento a la confianza depositada en la prueba por parte de los deportistas. Bueno, pues son eventos que se van suspendiendo porque no queda otra alternativa. Al margen de lo puramente sanitario, lógicamente los organizadores no se arriesgan a seguir adelante con sus eventos. Lo dejamos aquí, el lunes más deporte. Pasemos en fin de semana. ¡Gracias!